Dios te llama a que te esfuerces Dios te llama a que seas valiente Dios te llama a que seas osado Dios te llama a que tú te atrevas Porque tú y el Señor son mayoría Y como yo todo lo puedo en Cristo ¿Qué me fortalece? A mí que nadie me venga a estorbar Porque yo sé a quién le sirvo La iglesia no es un adorno en la tierra La iglesia es la representación de Dios en la tierra Somos la luz del mundo Que nadie tenga en poco lo que tú eres Si fuiste humillada y fuiste menospreciada Se acabó Levántate y resplandece Levántate y resplandece Levántate y resplandece Porque ha llegado tu luz Mi mamá es virtuosa Mi mejor amiga Protectora Bonita Linda Amorosa Mi mamá me cuida Mi mamá es una guerrera Hermosa Mi mamá es valiente Mi mamá es linda Cariñosa Mi mamá es valiente Hermosa Mi mamá es papia Mi mamá es cariñosa Mi mamá es valiente 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 Mi mamá es valiente